¡Suscríbete al canal! Que no puedes escapar, hubo un accidente, se perdieron las postales Quiso carnavales y encontró fatalidad Porque todos los finales son el mismo y los principios se acaban igual Descubrieron que los besos no sabían a nada Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad Se borraron las pisadas y su nombre nunca lo pudo volver a pronunciar ¡Suscríbete al canal!